Cuando cantas, yo canto con tu libertad La Universidad Autónoma de Yucatán, el próximo año, es decir, dos meses, cumple 100 años de haberse fundado en esta nueva vida. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, o el Colegio San Pedro, la Universidad Autónoma de Yucatán, Sí, bueno, eso fue mucho después, don Olegario Molina lo fundó en época de Manuel Cepeda, Ferasa. Y en Cichabas con celos, decide hacer tres universidades que atraigan a la gente, no poner muchas universidades en las ciudades, sino poner tres grandes, una en Monterrey, una en Guadalajara y otra en Yucatán. Y Felipe Carrillo Puerto se entusiasma muchísimo con el proyecto y se funda la Universidad Nacional del Sureste, que después se llamó Universidad Autónoma de Yucatán, no, Universidad de Yucatán, cuando yo entré. Y después se dio, se votó, el Congreso dio la autonomía, no, sí tenía autonomía, que se le pusiera el nombre Autónoma. Entonces, hoy vamos a hablar de la preparatoria, ya hablamos el otro día de su historia, de su fundación, de sus primeros directores, llegamos hasta Jorge Zapata, que es cuando la prepa se convierte en la joya de la corona, la gran escuela que es la mejor preparatoria de Yucatán, y una de las mejores preparatorias, sin lugar a dudas, de México. Entonces, vamos a hablar hoy un poco de la parte humana, de la parte anecdótica, vamos a pedirle a un individuo que pasó su vida allá, gran parte de su vida, maestro Jorge Álvarez Rendón, que nos hable, primero como alumno, porque fue alumno. Sí, sí, fui alumno, sí, sí. Fui un año alumno, y 32 años fui docente, en literatura, y en gramática, pero principalmente literatura. Sí. ¿Preceptiva literaria? No, ahí nunca di preceptiva literaria, fíjate, nunca. ¿Literatura universal? Universal, sí, y gramática. Esa materia de literatura universal, entre paréntesis, maestro, era un poco absurda pensar que en un año, en ocho meses, podía haberse toda la literatura universal. No, era así. Usted hablaba de los medas, y hablaba de... Absolutamente, era un absurdo. Pero hay que tener en cuenta que el programa no existía. Ahí tenía que ver, no había un programa de estudios en la preparatoria. Había un libro, y los maestros tenían que seguir ese libro. porque en base a eso estaban los sinodales. No te olvides que teníamos ese sistema antipedagógico completamente del examen oral. Pero ahorita puedo contarte una anécdota del examen oral. Primero, pues me gustaría hablarte de cómo era el ingreso a la preparatoria. ¿Cómo era el ingreso? Para empezar, no había como hoy el pase automático. Los alumnos de primaria, no todos acababan primaria. Los alumnos de preparatoria, no todos, de secundaria, no todos acababan secundaria. Los que acababan secundaria, no todos seguían la prepa. ¿Ya entendiste? Hoy, el maestro de secundaria está obligado a solo reprobar uno por salón. Así que, incluso los que están muy mal preparados, salen. Salen el montón. De manera que esos, ¿dónde van? Vamos a la prepa. ¿Por qué? Porque sin certificado de prepa no consigues hoy un buen trabajo. Entonces, razones económicas, sociales, han influido en el debacle, o sea, bajar el nivel tanto de la primaria como de la secundaria en la preparatoria. Entonces, en esa época, yo ingresé a la preparatoria el lunes 3 de septiembre de 1863. Solo éramos 200 alumnos para ingresar a una preparatoria que tenía siete salones de 40. O sea, no se llenaba ni el cupo. Pero eran siete salones de primero, cuatro de segundo y uno de cada especialidad. ¿Qué te dice eso? Que no todos los que empiezan, siguen. Porque si hay siete de primero y cuatro de segundo, que sí que en el camino se quedan muchos. Y así pasaba. Bueno, bueno, pero primero, antes de hablar de los fósiles que existían. No, no existían. ¿Cómo no? Porque tenían que irse, no se quedaban generalmente. Porque ahí podías presentar desde que entrabas. El primer día ya podías adelantar materias si querías. Sí, pero había gente que no pasaba de primero y seguía. Ahí te quedabas, ahí te quedabas, pero como libre. Sí, como libre, pero seguías. sí te querías. Es cierto lo del perreo del primer año. ¿Cómo? ¿De qué? Que los coliseaba. Ah, sí, una cosa terrible. Sí, era la novatada, así se la llamaba. Ese día, pues yo no sé si sabía yo, ¿no? Pero una camisita de rayos muy buena que tenía yo, mi pantalón me la mezclilla. Me presenté con mi folder que tenía solamente el acta de nacimiento, el certificado completo de la secundaria y ya está. No te pedían certificado de salud, nada. Llegabas con don Panchito y don Panchito te das 20 pesos y quedabas inscrito para todo el año. Ahora, al acabar, tenías que pasar al patio central, ese modéjar, ¿no? y ahí te cortaban con tijera el pelo, te la tijereteaban, te quitaban la camisa, el pantalón y te ponían chapopote. Y en mi caso, con la banda de guerra, nos llevaron hasta la plaza grande. Así, imagínate, 200 chiquitos. O sea, usted empezó en el edificio central allá en el colegio de San Pedro. Ahí estaba la prepa. La prepa después se pasó. Cuando empezó ese crecimiento de lo que era originalmente, el campo de aviación, el Fénix. Pusieron el seguro social, el abadillo, la escuela de química, la escuela de ingeniería y la prepa. Este es el inmenso terreno aquel. Entonces, allá se pasó la prepa. Porque todavía no existía comercio, administración. No. Y ahí empezó el lugar donde estaba antes la prepa 1. Allá estudié yo. Ah, pues ahí está. Entonces, en la prepa 1, estaba allá en la prepa 1, en el edificio central. Déjeme le digo, se construyeron cuando la prepa se hizo prepa, o sea, es decir, se dejó de tener prepa y secundaria juntos, que era, preparatoria era cinco años. ¿Dónde eso fue? ¿Cuándo fue? Antes de que en los 30 se hiciera estudios secundarios. puede ser. Unos, unos, unos asientos negros de madera muy dura, muy resistente. Esos todavía los teníamos. Nosotros también. Hasta facultad, en la facultad los teníamos todavía. Esos tienen, esos tienen más, casi 100 años, ¿eh? Esos muebles, Esos servían. Esos servían. Sí. Y entonces, casi desnudos nos llevaron a pasear. Sí, con la trusa y la triseta, sport, todos bañados de chapopote, con el pelo todo triscado. Y ellos nos llevaron a la plaza grande y la gente muerta risa, como si fuera una cosa. Éramos como unos esclavos, así llamados. Y después ya nos dijeron, pues sí, yo corrí a un taxista y le dije, este señor tiene un centavo. Pero me llevo esta tarde, mi papá le paga. Llegué a la casa y enseguida me llevaron con el señor Liscano, Jorge Liscano, que tenía al lado su peluquería. Y él me puso pero así, como Boré Villar. Ya. Pero a los, nos gustaba estar así. Era un signo de distinción. Era una época que estuvieras todo pelado porque indicaba que eras prepa. Incluso yo fui al Ariel a ver a los chiquitos de tercera secundaria que me veían así como diciendo, esto ya salió, ya está en la prepa. Ya te viste. Los cines, todos los pelones y era una maravilla. En los sesentas, en los sesentas, claro, también en los cincuentas, pero básicamente donde se vio con más claridad es en los sesentas. Ser estudiante era casi tener un pase de impunidad. Desde antes. Los líderes, los líderes. No, qué líderes, ni qué niño que se murió. Los líderes, sí, sí. Tenían descuento en los camiones, tenían descuento en el cine, estropeaban gente en la calle, cerraban la calle. Pero no todos. No, no todos, no. Claro que no. Claro. Pero de izquierda y de derecha porque había los de izquierda, vamos a decir. Víctor Severa Pacheco era un líder de izquierda. claro. Y estaban los de derecha, los de corpus. Ah, bueno, aparte, pero ese aparte. ¿El padre bueno? Sí, pero esos no eran alumnos de allá. ¿De la prepa? ¿Cuántos? No, unos cuantos. No, ¿cómo no? La mayoría eran alumnos del CUN. ¿Qué CUN ni qué niña que se murió? Los Aguilar, por ejemplo, que eran corpus, no eran del CUN. ¿Dónde estudiaban prepa? ¿En la universidad? Ah, no, ¿cómo no? Claro que sí. Muchos otros estudiaban allá, no voy a decir nombres, aunque son conocidos, ¿no? Sí, el otro día que se presentó un libro, una novela de Aquilano González Villa, ahí hablaba de varios que habían sido corpus y todos ellos eran de escuelas particulares, todos. Algunos habían estudiado en la prepa, esta, pero bueno, sí, pero sí había esos grupos que se enfrentaban, eso sí, eso sí tienes toda la razón. Y bueno, pues... y ambos grupos eran terribles. Allá tiene la razón Octavio Paz, cuando dice Marx se equivocó, creyó que la revolución universal la iban a hacer los obreros, no le hicieron los obreros, el relajo universal lo hizo, lo hicieron los estudiantes en el 68, lo mismo en Pekín que en París, lo mismo en Los Ángeles que en México se levantaron. ¿Y qué más anécdotas tenemos sobre la... ¿Qué maestros le dieron clases sobre los cantos? Yo recuerdo, había los tres hermanos Canto López, que eran una gloria en sus clases. Don Carlos Canto López me dio perceptiva literaria, era el director de la preparatoria. Te diré que iba de traje todo el día, como lo hacían, no sé, tanto él como Don Antonio o como Don José iban de traje. Digo, no sé, el calor. Don Carlos daba perceptiva literaria y yo la quería adelantar pero caía en desgracia en el sentido de que me volví su alumno favorito. Él siempre me preguntaba, me decía, está en primera fila, entonces si yo hubiera adelantado pues hubiera sido una afrenta para él, ¿no? Porque decía, no quieres, hoy mis clases. Yo no podía adelantar, pero bueno, Don Carlos daba una clase primorosa. Los viernes nos leía algo. Nos leía a Dan Alain Poe, nos leía a Oscar Wilde, Mopassant, o sea, cuentos. Uy, de Mopassant. Cuentos, incluso Ángel de Campo, Micros, mexicanos, Altamirano. El viernes era social. Ignacio Manuel Altamirano. Exacto, exacto. Nos leyó Navidad en las montañas. Ah, ¿cómo no? Primor. En dos viernes nos lo leyó. Pero ya te digo, era una clase teórica y al mismo tiempo que te introduza la literatura. Claro, muchos sabían allá que ya habíamos leído, que ya no era para nosotros nuevo lo que nos estaba diciendo, pero era una clase muy bonita. Te dejaban en pronta. ¿Qué otro maestro? ¿Matemáticas? ¿Quién le dio? Pues ya estaba don Pepe Canto, su hermano. Sí. Ay, se nos daba historia. Hoy, el sitio de Cuautla, tú sentías que estabas allí con Morelos, y Callega afuera. Pero lo sentías, te hacía vivencial esa clase. Óigame, ¿y matemáticas quién la daba? Me estoy tratando de acordar. No recuerdo quién me daba matemáticas. Ah, bueno, le decían la gota. ¿Quién era? No me acuerdo su apellido, pero era muy buen maestro de matemáticas. Le decían la gota. Y había otro... ¿Francés? El maestro Repeto. Repeto Milán. Ah, el viejo, pero el Pancho. No, ese era el rector. Ese era el rector. Ese era su hermanito. ¿Gallenazo? Así le decían, gallinazo, sí. ¿Pero qué nombre era gallinazo? Daba francés. No recuerdo su nombre. ¿Y quién hizo el de...? Ese gallinazo hizo... Ah, y Conradito. Ah, Conradito. Que nos daba gramática. En un libro que había escrito su hermano. Su hermano había... El libro de gramática es buenísimo. Ese libro estaba muy bueno. Estamos hablando de Conradito, el hijo de Don Conrado. No, Conrado. Conrado. Don Conrado. Le decían Conradito. Así le decían todos. Sopandita. Sopandita. ese. Sí. ¿Y Renay Gregoya le dio clase? No, Renay Gregoya no era profesor. Renay Gregoya estaba encargado de la revista en la universidad. Ajá. Y de las cuestiones que eran papeles y todo. Ahí tenía su oficinita enfrente. Sí, de allá. Con Conrado. Ahí trabajaban los dos. Pero Conrado sí era maestro. ¿Y el otro, cómo se llamaba el otro, este... Don Fito? Don Fito daba literatura de segundo. pero como te dije antes, yo solo un año estudié primero. Ah, se pasó usted a la... Primero. Sí, ya nunca tuve Don Fito. Pero era famoso Don Fito por su carácter y por su conocimiento. Era el director de la biblioteca. ¿Central? ¿Ya teniste? Biblioteca, sí. Y ahí es cuando viene la anécdota. Los exámenes eran orales. Pasabas con tres sinodales. Y estabas al arbitrio de la suerte. Y te voy a encontrar esta anécdota que es verídica. Es verídica. Yo había estudiado mes y medio los dos tomos. El tomo pequeño que era Don Antonio que era el mundo prehispánico. Veíamos purépechas, otomíes, matracingas, pirindas, totonacas, olmecas, mayas y aztecas. Con especialidad en aztecas y mayas. Que nos chistean desde sus orígenes todos los tratuanes, dioses, los mayas igual. Era el primer libro. Ya que veías acabadores entrabas al de Don Alfredo Canto López que era México independiente. Cortés la conquista y adelante. Pues yo un mes y medio le di para adelantarla, para presentarla porque yo quería salirme de ella. Entonces paso por el parque La Madre y estaba un muchacho de apellido Escaros pero le decían dos lagartijas. Estaba ahí, era un estudiante pero y me dice ¿dónde vas a pagar mis 20 pesos? Me presenta el viernes. ¿Qué? Historia de México. Te acompaño voy a presentar yo también. ¿Ya estudiaste? No, pero bueno, ve cómo me va. Pagó Escaros yo. El viernes se presentó, presentamos. Él solo ve ¿qué estudiaste? El principio del segundo libro no había estudiado nada de los prehispánicos. Y yo dije a este le van a dar un puntillo pero enseguida entra y se encuentra con Sopanditas. Tú sabes que Sopanditas pues en su casa su esposa no lo dejaba hablar así que el único momento que tenía de plájera es que entra y le dice a ver joven la conquista de México empieza el pues Hernán Cortés lo breve y le dice ah, pare usted para la conquista de México no hay como un libro corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga donde habla de esto y lo otro y lo demás allá y el otro yendo, yendo a la garganta. Termina muy bien joven estás bien el segundo sé quién fue el sinodal Rodolfo Rus Menemes Jesucristo Don Fito pero ve la suerte que tuvo ese hombre entra y le dice joven en la conquista de México y el otro aprovecha lo que le había dicho el profesor y le dice ay maestro como dice Salvador de Madariaga en corazón de piedra verde joven ya leíste corazón de piedra sí maestro en la biblioteca que usted dirige tan magistralmente se le fue se le volvió melcocha el corazón este y le dice pues hombre debes leer este otro y este cuando los dioses nacían en Extremadura y le digo como cuatro cinco libros fascinado que todo vete ya no necesito todavía faltaba otro Don Pepe Canto López que conjunción de astros había no lo sé pero le dijo la conquista México y el otro le dijo maestro como dice tal en los dioses nacieron en Extremadura y Salvador de Madariaga en corazón de piedra joven has leído todo eso he leído todo eso y todavía me falta aconseguen usted cuando dieron las calificaciones a mí me repasaron la lista de todos los trató a mí todos después tuve que transformar una fecha maya en una cristiana me preguntaron de todo de todo y después que el plan de Ayala que el plan de Ayuta que el plan de T me repasaron todo a la hora de dar las calificaciones Jorge Álvarez 88 ¿sabes cuánto llevó la sala? 95 maestro está justo dime tú no está justo el examen oral tienes la prueba el hombre no había estudiado más que me lo confesó que una parte 95 maestro ¿qué es eso? no no había casos más dramáticos gente que reprobaba claro sí gente que reprobaba que sabía y reprobaba había maestros que veían que no estabas bien ahí te insistían te insistían en ese tema si ya habían visto que no sabías pues te ponían más eso era malo era malo porque ahora muy bien muy chulo te sientes llenando tu papel tu hoja y tienes una hora tienes tu lápiz contestas piensas reflexionas que hay que relacionar que maravilloso así puedes llamar hasta 100 pero oral era terrible era terrible tres sinodales sí sí ¿qué otros maestros se acuerdan de usted de la prima? pues ya te digo esos ahora ya dando usted clase bueno yo como maestro entré por oposición porque la preparatoria cayó en un declive tremendo había un grupo que se llamaba grupo de la plaza que dominaba la prima maestros ya no era así entonces hubo un tiroteo ya murieron dos muchachos y entonces el director Rosado y Cantón cerró la prepa porque ya no se podía tener entonces ¿cómo hacemos para para mejorarla? entonces cuando el nombre del director a Jorge Zapata Cámara que había sido de la feo todo eso yo digo el rector bueno para los caballos no sé qué los toros de ahí mismo entonces ahí lo puso y entonces él que conocía los caballos de allá mismo conocía muy bien el paño entonces lo primero que hizo es cesar a todos los maestros de la plaza del grupo de la plaza ya ¿entendiste? y ya y quedó sin maestros la prepa en absoluto entonces dijo las clases se van a dar por oposición sacó la proclama pues yo me presenté con mis papeles presenté para el examen me hicieron un examen precisamente Rodolfo Ruz Alberto Severo Espejo el Choche Aguilar don Renato Yrigoy en una mesa me dieron el tema enseguida que no se debe hacer así te deben dar el tema antes pero me lo dieron allá saca usted bueno pero yo había dado clase en el CUM y había dado clase en el Royas así que no estaba yo empecé a desarrollar mi tema en la pizarra explicar me pararon y me empezaron a hacer preguntas de autores de meaterista salga usted estaban en juego cinco clases ya no he tres ese fue mi ingreso como maestro ¿quiénes eran los maestros de aquel entonces? Rodolfo Ruz Menéndez estaba o el señor May él decía el chino chino ley perdón un maestro ¿cómo se llamaba? no este no me acuerdo del otro éramos tres más el profesor decano que era don Rodolfo Ruz bueno y de otras materias de los maestros grandes maestros de esa época que hacen muy grande la unidad pues estaba Fernando Chano de Villamil que era muy buen maestro francés de inglés estaba el licenciado Vallado que era muy bien gramática estaba Gustavo Cabrera que daba también muy bien gramática estaba Josefina Pasos que daba preceptiva literaria en fin había muy buenos profesores y en matemáticas estaba Sumárra eran buenos profesores enseguida empezó a destacar la prepa enseguida dos, tres años y ya empezó a verse la calidad porque el maestro trabaja bien con la disciplina y lo que Jorge Zapata impuso ahí fue eso orden y disciplina acabó ya con eso ya tienes asegurado una buena parte del trayecto pero los alumnos se acomodan a eso a las normas y trabajan fue muy bueno eso muy buenos proyectos hubo como tú dices se convirtió en una preparatoria excelente 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 de ahí salían los mejores alumnos para las facultades si los mejores yo calificaba exámenes de admisión en la facultad de contaduría y ahí y los que bueno había dos se peleaba en el primer lugar un alumno de la prepa 1 o un alumno y ese entonces cuando empezó a ver ya exámenes de admisión porque eran muchos los que querían entrar a la prepa al principio nadie quería entrar allá era un sitio peligroso un centro de ampones entonces cuando ya se mejoró esto y vieron entonces muchos aspiraban a entrar allá eran colas entonces hubo que hacer exámenes de selección ya teniste se les daba un curso propedéutico ya era otra prepa después se empezó a ver exámenes escritos que fue un logro ¿te viste? fue avanzando lentamente empezó la universidad a tener escuelas de educación en época de Mimensa entonces en consonancia y en época de Mimensa Cuevas fue un grandísimo rector a él debemos entre otras cosas la homologación de sueldos eso se olvida la gente yo no me puedo olvidar tú ves un cheque y en la siguiente quincena ves el triple tiene que presionarte así fue y yo tuve el gusto de ir con él a un punto que a partir de ese momento resultaba muy atractivo ser maestro de la universidad lo que antes no resultaba atractivo eso se debe al ingeniero Álvaro Mimensa exactamente y por eso en mis tiempos el maestro de física pero Sanzores solo fue cuatro meses fue atento el año pero natural lo que le pagaban era una miseria era simbólico los que estaban en clase allá lo hacían por gusto por amor a la universidad no por sueldo era una miseria era una miseria entonces pues eso fue lo que determinó a mi mamá que me veía siempre pasaba para bellas artes me veía en el en el balcón no tienes clase nunca le conté la realidad y me dijo ah no habló con doña Chela Peraza Chela Peraza de Castillo y me dijo te vas a la México y ahí me fui ahí estudié segundo y tercero muy buena escuela también bueno volviendo también se le debe al ingeniero Mimensa la introducción de la educación como disciplina como la educación científica en la universidad primero un extraordinario convenio que hizo Carlos Evia Rosado con el con el consejo británico y él había estudiado él había estudiado uno de los primeros que estudió educación o administración de instituciones universitarias y luego empezaron aquellos diplomados que yo tomé uno fue aquí dictó clase Denny Schall que es el número uno en psicología educativa en el mundo debe haber muerto luego lo nombraron Sir la reina y gracias a don Carlos que trabajó con el ingeniero Mimensa y luego se fundó la facultad de educación que es un aporte histórico que transformó la historia de Yucatán claro eso es de la educación en Yucatán hay que hay que la gente la gente a veces no tiene memoria maestro no se acuerda no se acuerda de eso pero bueno ahí está ya está ya en los registros yo te contaba que fui a visitar a don Carlos Canto aquí en Alemán donde vivía cuando le llegó su cheque él estaba jubilado pero a los jubilados también se argumentó la misma proporción vi su alegría y lloró su cheque de director por tres le dije lo merece usted maestro disfrútelo el tiempo que sea ya estaba convidado pero se me dio mucho gusto lo que mi mesa logró ese aumento salarial que desde luego como dices tú repercutió en la calidad porque podías dedicarte a eso a la docencia como entrega total y no estar pergueneando otras cosas y además dando clases eso es lo que se logró eso es muy importante la transformación la gente se olvida y después todos los rectores han seguido esas líneas una piedrita más una piedrita más que puso el ingeniero Mimensa Cuevas un gran un gran reto sí 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 un gran reto como Jorge Zapata Cámara mucha gente no le cae bien pero fue el hombre el acierto fue haber limpiado de mafiosos pero también fue ese clauso de profesores claro eso hizo porque se va Zapata el licenciado Zapata Cámara y la prepa sigue sigue hasta nuestros días sí sí un impulso sí ya estaban puestas las bases se hace las dos y resulta tan buena como la uno sí porque las dos ya nació bajo el amparo de las cuestiones de la educación ya te viste sí está bajo las alas de la escuela de educación y ahí la ingeniera Lara que no tenía grado en educación pero sin embargo dejaba ser dejaba ser eso era una escuela más democrática si quieres saber los alumnos participaban con cariño con afecto yo di clase allá también después me unificaron mis dos en la uno pero yo vamos a decir estrené la dos así que sé lo que es eso maestro vamos a tomar vamos a hablar brevemente antes de un de un de un pasaje histórico que es muy importante en la historia de la Universidad de Yucatán bueno desde que se fundó desde que se fundó desde que los jesuitas fundaron la Universidad que es el asesinato de Efraín Calderón de Efraín Calderón usted lo vivió yo lo viví yo lo viví en secundaria yo lo viví yo lo viví desde el diario porque ya estaba yo en el diario lo viví como maestro no de la preparatoria todavía yo daba clase en una escuela en una preparatoria para trabajadores que estaba en el local de Lavadillo era la escuela en Salvador Alvarado a mí me habló Gaspar y me dijo yo era cuando eso suplente o sea no tenía propiedad tenía clase en la antigua preparatoria una caótica pero tenía esas horas para practicar un día me habló Gaspar y me dijo mira estoy abriendo una prepa aquí en Lavadillo una tarde me podías ayudar no voy a pagar un centavo porque es para los trabajadores pues está bien voy y de ahí yo dos clases allá me quitaba me iba a la facultad y de ahí al diario bueno empezó eso que la universidad se volvió un bastión hasta el seminario tenía allá su grupo de protesta programas de radio y todo era una cosa efervescente iba a haber un recuento de un recuento de votos del fraccionamiento campestre de quien tenía la titulidad del contrato si la CTM o un pero es que este este muchacho Efraín Calderón Lara que era estudiante de jurisprudencia era un individuo muy recto muy tenaz y había hecho varios sindicatos independientes hacer ese hubiera afectado tremendamente la cuestión de Cancún había mucho dinero y le ofrecieron porque eso van por vías primero te dan si lo rechazas entonces ya es lo que hizo este se lo echaron ¿no? ¿se lo echaron? fue un accidente es la verdad se lo echaron pero fue un accidente ¿en qué sentido? en un accidente en un accidente en esta forma Lore de Mola Mediz esto está probadísimo Carlos Lore de Mola Mediz dice al jefe policía que el gamboa watch it muy raro muy raro entraba al diario y te decía toma un regalito un rosario sí un rosario a veces te daba una estampita San Luis Gonzaga te decía tantas tiene tantas indulgencias tantas gracias que te lo diga el jefe de la policía te extraña que le diga el padre Cantro está bien me pareció raro ese señor toda la vida le dice oiga ahí va a venir el recuento aquí en la cuestión del traccionamiento campestre cuídeme a charras póngamelo a buen resguardo no vaya a mal de despiporre lo que más me preocupa dijo Lore es que allá hay unos unas construcciones que están llenas de explosivos no se vaya a armar el rey del ajo y alguien que nunca falta tire allá el cabo de su cigarro o un cerígito y eso prenda y sea la de Dios es Cristo y entonces este watch que nunca debió haber sido el jefe de la policía que lo pusieron cuando se le ve a voto a Polo Castro a pelear su casa con todo respeto uno se ríe gracias a Dios a tiempo se salió el capitán Castro y toda su familia cayó a la pared se acuerdan la muchacha se fue a esconder al baño de atrás y tuvo que entrar doña Faride Madaguar que vivía contra esquina alto aquí alto aquí y sacó hasta doña Faride que era una mujer muy brava y sacó a la muchacha bueno pusieron este watch agarra este watch entonces empieza la cosa lo meten en una en una cajuela no se que lo llegan y pam pam le pegan de unos tiempos pero lo habían drogado antes es algo terrible y creo que hasta martirizado si 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 yo me acuerdo muy bien que llegó de México un famoso investigador Alfonso Quiroz Cuarón puso sobre el escritorio de don Carlos Menéndez una foto enorme a colores del cuerpo de Charles y yo me acuerdo que entré a dar una original y vi desgraciadamente la foto no me puedo olvidar nunca de la sangre de las partes verdes bueno una cosa horrenda del pobre muchacho si lo habían torturado tremendamente si y entonces los estudiantes todos los estudiantes de Yucatán obviamente los de escuelas privadas no desde luego yo estaba en el colegio de los Maristas en Ramontejo no yo creo que hasta el seminario fue si el seminario acuérdense que en el seminario había una ala revoltosa izquierdista y se fueron allá tenían su programa de radio y este Loret se va a México empieza a irse a México a cada rato a tratar a tratar con Fernando Gutiérrez Barrios esto de cómo estaba y cómo se iba a hacer la investigación y cómo se salvaba a Carlos Loret y salvan las protestas allá en el edificio y este condenado guach que ya murió manda a disparar eso fue lo peor un error tremendo también rompieron todos Loreta había puesto esas cosas para que son las estaciones ¿te acuerdas? esos aparatos los rompieron todos me acuerdo de estar viendo al diario una vez echando como se llaman grasa lacrimógenos me dice Isidro Ávila ponte esto ¿cómo se llama? naranja ¿no? ¿cómo se llama? eso que se le pone a las ensaladas ¿vinagreta? ¿aceite de oliva? algo te ponías aquí y ya no te afectaba eso te hayas que cruzar para llegar al diario ¿sí? lo que yo sí hice y lo confieso en esos días de despiporre que se asaltaban los comercios en el centro las tiendas se tiraba la mercancía casi todos estaban cerrados con cortinas era un caos iba yo a Franklin clase de inglés y vimos que rompieron Zapatería Canadá ¡yes! se fueron los zapatos unos bostonianos aquellos de plataforma muy grande y todo ¿no? era una cosa tremenda hay que hacer un programa especial en la 60 con la 63 ahí estaba Canadá la saquearon una cosa horrible hay que hacer un programa especial sobre sobre eso sobre 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 ese francamente es indignante yo que los lectores subsecuentes nunca hubiera borrado los impactos de las balas que estuvieron muchísimo tiempo es más a los estudiantes le pusieron círculos ¿se acuerda usted? sí durante un tiempo el teatro de la universidad que nunca había tenido nombre le pusieron Efraín Cadreol Lara y fue inmensa muy astuto el que le puso un nombre que nadie podía dudar Felipe Carrillo Puerto ¿quién o quita? o sea además entonces eso impidió que protestara a nadie todo el mundo ¿no? claro sí era muy astuto ¿qué otras anécdotas antes de irnos maestro? pues no recuerdo ninguna otra éramos maestros y pues nos dio un poco de trabajo cuando ya llegó en la nueva forma el rector le dijo a Zapata que ya tenía 13 años que ya no podía continuar pero Zapata insistió tuvo su frente y pues muchos nos pusimos en contra no de Zapata sino de su de su altitud de querer quedarse porque ya había que no cesó sí no cesó a cinco nos puso nuestros nombres ahí dentro de la cosa me lo dijo Jorge Muñoz cuando estaba usted jubilando Jorge no tiene derecho a ninguna jubilación pero ¿por qué Jorge? ¿por qué dice? porque lo cesó Zapata sí pero lo cesó dos días duró eso bueno pero lo cesó pero el cese no fue no entró en funciones no entró en funciones no podían quitar mi antigüedad no porque incluso que yo reanudara mi antigüedad se empataba no podía ser me dio el retorno te preocupes no sé que puede ser al que quiera cesaron a Felipe Escalante no solo a mí no ¿quién fue el siguiente director? fue Alfredo Abram Elías Elías Alfredo Abram sí Alfredo Abram no era maestro era pagador de repente de repente lo vimos del director porque el que estaba enfilándose era Carlos Pérez Palma en realidad no podía ser el rector porque es líder de la Paguadre ¿y qué tiene? el maestro podía ser maestro y al mismo tiempo del sindicato sí está afiliado o sea no viene uno por eso lo que pasa que lo que mi mesa veía políticamente era la sucesión Carlos Pasos era su candidato y ya estaba en director de la facultad de leyes Herrera Heredia que aspiraba a la rectoría y estaba en ingeniería tría y novelo que era compañero de Herrera desde el Ariel entonces si ponían el director de la prepa a Carlos Pérez que era compadre de Héctor Herrera que hubiera pasado ponía en peligro el área de la elección pero lo hizo bien Freddy Freddy gobernó como te diré ni bien ni mal era un hombre muy bueno pero estaba entregado a su negocio a su trabajo de manera que tenía ya su secretario que es el que veía y el control remoto desde su tienda controlaba la preparatoria ¿y quién fue después de Freddy Abram? fue un maestro de química no recuerdo su nombre ahora sí no recuerdo el maestro de química muy bueno muy amable y después sumar aquel maestro que te dije de matemáticas excelente ¿y hubo algún otro de la talla de Jorge Zapata cámara? bueno así así no pero su mérito fue conservar conservar todos han conservado Zapata había puesto pero es que aquí hay un detalle voy a decirlo el chiste ya no está en gobernar claro el último gobernador de la prepa uno verdadero fue Jorge Zapata el chiste estuvo en la calidad de los maestros pues sí ya lo sé maestros míticos pero los maestros no hubiéramos podido si no hubiera habido ese control esa estructura de disciplina que él estableció había una relación con los padres de familia que no sé si todavía existe porque me parece que sí pero había una relación estrecha entre los padres de familia la escuela o sea sí no lo tuvo fácil Zapata porque hubo varios intentos estudiantiles de volver por sus fueros ¿se subieron una vez a la azotea? sí ¿se dejaron venir para y si querían a perfechar? cerró la escuela y nos fuimos a Química todos los maestros y ellos habían puesto ahí a sus cadenas pero no lo lograron no había uno que le hacían Tongo Lele que quería regresar a la preparatoria con el poder y no cuando yo era suplente antes de eso una vez estallé dando clase era octubre y pasaron los muchachos así jóvenes desde hoy comienza ya hasta enero ellos decidían cuando empezaron vacaciones ya estuvo ya había clases ya siente octubre noviembre y me decían va tres meses entonces así sí eso fue lo que terminó ya se acabó no y los maestros por oposición privilegios privilegios no tienen tienen derechos digo Zapata pero hasta allá y que lo diga él que había tenido tantos privilegios pero bueno grandes maestros los cantos solís los Fito Ruz Menéndez que fue mi maestro también este otro que dijo usted son yo no sabía que don Renan no había sido la biblioteca lleva su nombre su nombre sí la biblioteca lleva el nombre de don Renan y el auditorio don Carlos Canto Carlos Canto López sí es el nombre que lleva sí ¿alguien le debe poner algo a Jorge Zapata? pues sí la novena la escuela hubo el rumor de que iban a poner el nombre a la prepa pero la universidad nunca pone nombre a sus escuelas no debe de ser quizás se lo pongan a una cancha quizás se lo pongan a no sé a cualquier cosa pero sí lo merece en el sentido de que no debe es un gran cambio no debe olvidarse el esfuerzo que hizo punto ya y eso que no fue mi amigo lo estoy diciendo sinceramente lo merece punto bueno vamos a seguir hablando a lo largo de todo un año vamos a tener programas sobre la universidad desde los tiempos de de los jesuitas las materias que se daban etcétera etcétera luego la restitución nos sacan a los jesuitas y luego vamos a hablar como decía el maestro del instituto literario de don Olegario que fue su primer director y vamos a hablar de también otros grandes maestros de la facultad de medicina etcétera 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 su libertad todos no 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 no